El escenario de secretarios generales ha ampliado, porque también están participando los miembros de la mesa ejecutiva provincial. El motivo es analizar ya desde la propia voz de cada uno de los secretarios generales la adhesión a la medida de fuerza y la continuidad de este plan de lucha. Así que, bueno, en estos momentos cada uno de los secretarios generales está expresando todas las novedades que traen a través de las asambleas o contactos que han tenido con los compañeros. Y esto es bueno porque nosotros, como dirigentes sindicales, tomamos las voces de quienes son los que estamos representando, ¿no es cierto? Así que en una institución sindical eso es muy importante. ¿Hasta el momento hay alguna coincidencia entre lo que plantea la derecha? Sí, sí, el 40% en un solo pago y hoy se suma el no inicio de las actividades escolares y más una movilización. Así que, bueno, todos traen esta nueva postura, un clima de lucha que nos da a nosotros como sindicato la tranquilidad de que los compañeros están poniéndose en contacto con las bases y con los otros compañeros reafirmando la decisión que se toma desde la institución sindical. ¿Cuándo va a ser la movilización? ¿Tiene alguna fecha? No, no, no. Eso se está planteando ahora. Así que, bueno, yo me he tomado estos cinco minutos para poder conversar con ustedes. Y después de que cada uno de los compañeros nos dé un panorama de lo que pasa en los diferentes departamentos, se hacen las conclusiones y se toman las decisiones que, como la semana pasada y como siempre se hizo, son informadas a toda la opinión pública. ¿El ministro dice que es inviable el 40%? Bueno, nosotros consideramos que si él tiene en cuenta nuestra posición como sindicato, nuestro anhelo de que se haga una lectura integral del salario, vamos a lograr un acuerdo. No es tanto. Hoy tenemos hechas las simulaciones. Un 40% para un docente que no tiene antigüedad es una cifra realmente llamativa, llamativa por poca. Así que, bueno, yo creo que se tendrá que poner el ministro nuevamente a analizar los números y a tomar en cuenta también que la docencia de Catamarca no tan solo está necesitando, como todos los trabajadores, una recomposición salarial. No estamos pidiendo aumento. ¿Cuánto sería el 40%? El mínimo. Y más o menos, menos de mil pesos sin los descuentos de ley. Sin los descuentos de ley. Así que hay que tener en cuenta que el clima social demanda, hoy por hoy, respuestas políticas. Y a eso le estamos pidiendo al señor ministro de Educación. Respuestas políticas que sean respaldadas por los números, por los porcentajes. Así que, bueno, en esa instancia estamos. Así que, bueno, discúlpenme, pero necesito continuar en la yaumín. Muchísimas gracias. Una gracias a ustedes. Gracias.